Hace años que José Manuel Cisneros lleva acariciando el sueño de una sana sonrisa, que no solo lo ayude a reincorporarse a trabajar como cantante, sino a tener una mejor calidad de vida. Yo llegué a laborar con un cliente y lo estaban golpeando, obviamente me metí para que no lo siguieran golpeando, pero salió toda la banda, todos los delincuentes, una golpiza tremenda. Requería de dos prótesis dentales y ortodoncia en los seis dientes frontales de abajo. Es para volver a mi trabajo, que es mi vida, porque si yo no canto, yo voy a muer. Así te vas. La historia de José Manuel fue vista por millones de televidentes en los programas A Quien Corresponda y Venga la Alegría. Juntos hicimos el sueño realidad. Una llamada y lo invito para cambiar la vida a un hombre que ya de por sí el gremio de la música está golpeadísimo por el COVID. Por un lado, Fundación Cepam absorbió el 70% del costo del tratamiento y el resto lo cubrió el público televidente que envió sus donativos. Entregamos el dinero y ahí mismo se hizo el pago. En este caso estamos agradeciendo todo lo que es el apoyo tanto a quien corresponda como a Venga la Alegría que de alguna manera están aportando para cumplir el sueño del señor Manuel Cisneros. Me siento satisfecha de poder ayudarlo a recuperar su sonrisa. Un agradecimiento con toda mi alma a la gente que me apoyó al señor Garralda con el programa que corresponda, a la televisora que se vea seca. Ahora solo queda esperar a que José Manuel reciba las prótesis con los ajustes necesarios e inicie el tratamiento de ortodoncia. Mientras tanto, nuestra misión con él fue un éxito. Gracias a ti que confiaste, porque ayudar a quien más lo necesita está en nuestro ADN. Con imágenes de Fernando Guerrero y Brandon Cano, Jessy Santiago, a quien corresponda. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.